Muchas gracias Lagarto. Mañana de mucho frío en la ciudad y como estamos viendo el paseo es sobre monte repleto de carros. Lagarto, aproximadamente entre 100 y 150 carros están aquí ahora porque justamente pertenecen a la cooperativa Esperanza de carros que están reclamando en estos momentos, o van a reclamar mejor dicho, están por hacer ingresar una nota al intendente Daniel Giacomino. Reprochando por algunos puntos, estamos con el presidente de la cooperativa. Bueno, ¿qué están reclamando? Sí, primer punto, que los basurales que ya están existentes sean perimetrados y sean entregados a la cooperativa que estamos en condiciones porque son todos carreros los que trabajan esto, tenemos conocimiento del tema de la basura. Queremos entrega a Crece la basura inerte directamente, no el reciclado que se pierde porque se mezcla cuando lo cargan en la basura. Bueno, ese es un punto. Otra, la persecución policial día a día la estamos sufriendo por el tema de que no hay excusa, no tiene justificativo. Nosotros apuntamos a que un planteo de erradicación del caso, sin nada de ofrecimiento a cambio, no hay nada, hay hostigamiento sobre nosotros. Tercero, tenemos los caballos en mal estado y somos nosotros víctimas de este mecanismo político que ha pasado en estos cuatro años y lo estamos sufriendo. Los caballos que tenemos están en estas condiciones, por eso les reclamamos al intendente que subsidie por lo menos cinco veterinarios. Lo tienen en un informe ya presentado. Un carnet que tenga validez porque la policía cuando los para, los contesta que con eso los limpiemos. Entonces nosotros no queremos eso, queremos directamente estar en claro que somos trabajadores, que se entienda de una vez que atrás de cada caballero hay una familia de cuatro o cinco chicos, es lo mínimo. ¿Ustedes están en contra de los basurares de asilo abierto? Sí, estamos en contra de cómo se está mecanizando avalado por la municipalidad. Nosotros tenemos un proyecto ya encarado en el Consejo Deliberante, en la misma municipalidad, donde le pedimos perimetrado para que la basura temporaria esté ahí, los camiones crecen, se la lleven. Esto es muy claro el tema. No queremos que la basura siga estando así porque lo cargamos nosotros a todo eso, a la mala gestión de ellos. Carlos, muchas gracias. La Garta, entonces estas son las imágenes de lo que está pasando aquí, en el Paseo Sobremonte, a metros del Palacio 6 de Julio. Por ahora no está cortado el tránsito, pero precaución para automovilistas que decidan circular por la zona. Aproximadamente 100 carros, como decíamos recién, están aquí ocupando este paseo de la ciudad. Siguen ustedes.